Música 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 Señal No se me ocurre ese de pinche muro tan estúpido Música 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 Este necesitamos el Orégano Tablas y no se que otra cosa Wey Señal cofre no La ciencia Me falta uno de tablas Y necesitamos las piedras Creo que las tenia el Chester Ok piedras y falta Tablas no Ya me pasé a chingar solito Ya vieron No tengo Mucha madera Ay wey Donde la pongo La pongo La voy a poner cerca Porque Dale pito Esa era la madre Que me encontré La madre La madre Creo que me da chance De ir por un árbol Aquí tengo Es más Con un pinche Tronquirri La armo No No Tientos Era un tronquito No sabía Ay es que ya no se ve nada Wey Wey Uff Que me da Nada para pájaros Oigan de veras Estaba pensando Vámonos a matar arañas Wey Porque Me falta un chingo De cos brújula Wey Ah gracias Que se guardó No mamis Mochila Mochila de cerdo Cataplasma Miel Sana tus heridas Menores Ah no mamis Pero tengo todo Lleno Ah no mamis Que pedo Que les pasó eso O que Necesitamos Miel Hay que matar Abejas Ok Ahí viene el pedo Los ojos Ya verán Ese que ya está Alucinando El carnalito Este Tiene hambre Para que sirve eso Quien sabe Orejas de conejo Un poco de calor Peludo Sombrero Sombrero de paja Sombrero de búfalo Sombrero de copa Si necesitamos ir a A conseguir eso Señal Muro de madera Sale Porque no hay muro de piedra Wey Sería más Papa Miren Tenemos el papiro No se para que sirve eso A ver A Chester Chester Chetos A ver Quédate con las piedras Carnal Quédate con esto Tengo Aquí la trampa Que coño Es eso Y salieron Varios Órale Puto ¿Será de que estoy Alucinando? A ver Pinches Bergueros Fíjale el ojo Oh Ya está creciendo La planta Esa Ya vieron Sáquense de aquí Culeros Siguen saliendo Este Bueno Vamos a buscar Arañas Ñañarañas Yo que no hay cerca No mames No hay cerca Joder No hay cerca Mejor Vamos a buscar Abejas Miren Voy a ir de este lado Puta Es un largo camino Para poder recoger comida A ver si es que hay A ver si es que hay comida Acá Esperemos que haya Bueno Otra pinche huella De no sé Qué madre Mejor Ni le Descabo Porque Qué tal Que es un pinche Monstruo Que termina Matándome Que por si voy a morir En algún momento No Pero pues Qué mejor Que aquí No Qué mejor Que ahora No Y más al ratito Que me muera De hambre No Están los pinches Juncos que dejé Sirve también Que les dejo La trampa Para el Conejo No Correle 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 Ok Por aquí Hay una de esas Madres No tiene Comida En serio Qué mala suerte Y no hay comida Cabrón Pégale Pégale Hijo De la Que cuando les pegas Ay no mames Y aún así No me dio nada Ahí había No No había A ver Vamos para acá Vientos Sacé de mis semillas Kuley Que comí Que comí Podrido Que estoy alucinando Eh Ni me acuerdo Y aquí está Culeísimo Tiene que haber Semillas Tienen que parecen Semillas Los güeyes A huevo Para que Pueda matar Una abeja Una abeja En serio No me dio nada Aquí hay una Una tumba Del rey Tután Mamón Piedras Palos Listo Más palos Cabrón ¿En serio? Fue lo que Ay no mames Que codos Uy Oh flores Por alguna extraña razón Las flores Dejan de volverte loco Vamos para acá Qué susto Ah se lo puedes comer Puto Una mandrágora Y es de día A ver si la podemos Chingar Ah pero Saben qué Que no me la puedo Comer Queda como Allí hay una araña Y me la voy a chingar A ver si no me muero Con la oscuridad Puta Puta Glándula Vale Dale pinches arañas No me atacan Saben qué Ah en serio Vienes a mamar Dale pues Y todavía Todavía vemos Chidos Ay no mames Tenía una Y no me había dado cuenta Banda No mames Neta Qué pedo Con mi vida Para comer flores No Pues ya qué Miren Híjole Es que Aquí hay cerdos A ver Espérenme Es que por acá Ya me había ido a revisar Y no habíamos encontrado Nada Qué es eso Nitro Aquí ya había pasado Oh Qué bien Gracias pajarito Gracias pajarito Está el hombre cerdo Zombie del demonio Del demonio del mal Nada más me quita y prende su luz Pinche culero Sí güey Sí güey Ya se me ve Ah lo saqué No no lo alcanzo ni a madras En serio En serio ¿Vas a venir a chingar? Puts Madre güey Que no encuentro Ni por dónde No encuentro ni comida Yo creo que eso ya Valió Qué es Mucho daño No mames No mames No mames No mames No mames No mames Uy güey Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué chingar A su madre Que saca la luz Biches Saga cómo se quedó Siga alucinando El tío este Alguien se murió Todos me van a atacar ahora ¿Qué? Pero Es que se acabe la noche ¿No? Podría haber evitado eso No te hagas güey No te hagas güey No te hagas güey No mames No me entra la comida Ah güey Se me entra Mataron al hombre cerdo Oh muy bien Yeah No te me pongas loco Eh carnal Que chingue su madre ¿No? Comida es comida güey Un zapito Zapito Truruso Ah puta madre Puchas putadas Métese güey De hecho lo que les pudieras Es quemar su casa Esos culeros Ay aquí está ya la tumba Ay no Güey Me va a matar un rayo Tapón de goma Ay no mames Perdón por la palabra Mis chavos Pero si Se mancharon Esto se me ha hecho el trabajo Güey ¿Dónde estoy? Espera me voy a llevar la pala Estoy viendo como que la vamos a alistar mucho No mames mi No ya valió me voy a morir de loco Vean como alucina Esa cosa roja Que chingados es Ya veo cosas rojas Bueno y va mejorando Va mejorando Ya no se ve tan de la chingada el tío este Porque no mames No encuentro comida Anda que vamos a hacer Y las pinches arañas no me están ayudando ni madres Aquí están las trampas Podríamos ir a las trampas A ver que pedo ¿No? Pero porque está decayendo Güey Si traigo la pinche Pendejada esta De flores Aquí hay un chingo de pastitos Y la chingada A ver que Déjame checar Si Por aquí No entiendo por qué hay Caminos así Güey Vamos a darle unos 10 minutos más Anda porque pues Me falta casi nada Ah no mames En serio ¿Qué? A la madre güey ¿Qué les dije? Te los chingué No mames ¿Cuántos pavos habían ahí? Y ya decía que si nada La veía Por manita Un poquito derecho Nunca tenía que hacerme una casa O algo así Muy bien Muy bien Muy bien Correle Correle Ya atrapé un conejo Ya atrapé un conejo Oye ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que traigo? Creo que es mejor no saberlo En serio Agárralas No mames Correle Correle No mames Está alucinando bien culero Este cabrón ¿Qué es eso güey? No mames Y no he llegado Güey ¿Qué voy a hacer? Un corto ¿No? Vámonos ¿Qué coño es esto? Son conejos güey Están horrendos Pienso que era un topo O algo así No tengo pasto güey Fuck it No mames Ay que la canción No sé que voy a hacer ¿Cómo se escuchan? Como de perro Como que se usa más oscuro ¿No? Yolo ¿No? Ay no mames Ay no mames Ahora salen mur A la puta güey ¿Salen murciélagos? Vean los que pinches Muchos de los que me siguen Hijos de la burla No mames Tengo un tronco Para encender esa chingadera No mames Por eso no hay que abrir Esos rollos güey A la madre A chingazo No me dice que eso ya valió ¿Qué le puedo echar güey? No pues ni pedo Ya valió madre Ya déjalo ¿No? ¿Qué pedo? Quítate 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 Ay no mames Güey Sale y te da un putazo Pégale pendejo Chingazo Es que hasta que no deje de alucinar güey Ya esto valió pita Güey ¿Dónde estás? Fíjate Por favor Que se haga de día Ahora dura un chingo la noche Por lo mismo De que está alucinando Bien Noche Toxey Ay banda Esto ya valió gorro Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Esta serie La verdad Me gusta mucho el juego Está bastante interesante Y ya sobrevivimos 18 días Sé que podemos Sobrevivir más Pero ya Aquí la voy a dejar La verdad Esto no tiene mucho caso Que le sigamos Pumas Pero temprano Vamos a morir Como pueden ver Está alucinando Re bien Machín Este güey Sácate pinche porquería Oye ¡Hala! ¿Y el Chester? ¿Dónde quedó el Chester? No mames Estaría mis blancas Güey Por tanto Mato 10 y sale otro En total nunca vi para que serví esta pinche máquina Ah, ¿es en serio? Ah, espérate ¿Qué verga es eso? Puto Estoy emocionando bien machín a este güey No salga un ojo ¡Hala! ¿Qué pido? ¡Órale güey! Carne vegetal Ah, te da un chingo de cosas güey Puto, ojalá me hubiera subido un chingo güey No me subió nada Puyolo, ¿no? ¿Pero dónde nos vamos? ¿Qué pido que nos vamos a morir? ¿Qué pedo con eso? Bueno, ya subió lo del cerebrito Pero así no sube ese pedo Maldita sea Si tú quieres Te vaya a contar Se quedó dormido ¿Qué es esto? Quedó la labrada No conseguí la pinche miel, banda La mielda ¿Curar? Órale, te cura eso No sabía Bueno, este pedo Por ahí lo dejamos Oigan, había un chingo de cosas que había dejado aquí ¿Y ahora qué pedo? No mames Pero pégale güey Piedra de calor Ya voy a inventar a lo loco, eh Porque la neta, pues ya Podría calentar esto No tengo madera, ¿saben qué? No importa, ¿no? Creo que lo más cercano es el de arriba Pero el de acá abajo Ya duran un chingo los días, güey Rápido, rápido Por si no se convierte uno de estos en el pinche guardián árbol Y me rompe mi madre, güey Pero está aquí el pendejo Ahorita terminamos Aguanten la banda Ya ahorita, ya ahorita Estos pinches ramitas otra vez Ya, esto ya está muy difícil, güey Está muy, 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 muy difícil, güey Ok, estas también No mames, aquí dejé un tronco y ni cuenta me había dado No mames, semillas Por cierto, no hay que hacer esto, eh Lo que estoy haciendo ahorita Porque Desgraciadamente Es el pinche árbol que les digo Gigantesco Mala onda Aparte Y neta, está horrendo, güey Está mal el pedo ¿Ya mataron a Chester y chingó a su madre todo? Órale Cuánto combustible para esa chingaderita, güey ¿Qué más puedo refinar? ¿En serio no me da nada más? Papiro Cuerda Cuerda Ya no tengo nada más, eh ¿Ya se dan cuenta? Si necesitas jugar con alguien en este juego Porque si no está muy cabrón Y no han crecido las pinches, güey Esto ya valió pito también Está muriéndose de hambre Estas pinches cosas bien raras que alucinan Bueno, por lo menos tengo calorcito y no hay pedo, ¿no? Pero vean, o sea, ya Esto ya valió madre Voy a morir de hambre Ya va en tres Pues si ya estoy sobreviviendo Es por pura pinche chiripada, cabrón La neta ya está muy machín No, mami Ya está bien oscuro Ya prendí el fuego Hace frío, así que vamos a ponernos todo Ya llegó Chester ¿Qué hubo Chester? Oye, ah, qué culero No me... Ya valió madre No me trajo mis lanzas ¿Qué pasa de lanza? A lo mejor estás Llegó la noche Va a ser de las suyas ¿Pero por qué baja esta madre, güey? A ver si llego al día, güey? Banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Este es el último episodio de esta miniserie de Don't Starve Próximamente voy a estar subiendo Gameplay con otro youtuber Con otros youtubers Espero que otros dos Si no, nada más va a ser con uno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Don't Starve Bye, bye Escribe guapateando tus putos skills Ahora el novato, vato es el que te dan los tips Quiere tumbarme Y no puede ni siente Que sabes Tú que crees Escribe guapateando tus putos...